¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tengan todos ustedes señores pasajeros Esperamos que les estén pasando bien En este día bien agradable Y que se encuentren excelente a donde quiera que vayan Y bueno yo les voy a cantar una canción a ver si les gusta Si no les gusta por favor no me vayan a bajar O no se vayan a bajar ustedes porque luego me quedo solo Bueno esta canción yo la conocí por los Tigres del Norte Me dice una pequeña lausación a ver si les gusta En una funda chiquita Me parecía restaurante Me ve como algunos tacos porque ya mandaba de hambre Ya ves que la hambre es que diga pedras más a que la aguante Se me arrima una morena Que estaba requete Me dijo que se lo ofrece puede pedir lo que quiera Señores estoy pa' servirle a que yo soy la misera ¿A qué empecerá? Cuando mire a aquella joven se le olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza y de pollo sirva dos platos Usted se viene conmigo para divertirnos por un buen rato Sí señor No se ni cuantas tomamos Yo y mi amiga la mesera El chiste es que hasta bailamos A punto de borrachera Bailamos el carro rojo Reggaeton, traguense Y creo que hasta la camellia Hasta la camellia Luego que se hizo de noche Dije a qué hora nos vamos Le contesto chiquitito En eso sí No quedamos No quedamos No quedamos No, 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 no Así me dijo, así me dijo, así me dijo, dame ser a mí, así me dijo, dame ser a mí, que siempre no, que siempre no, que siempre no. Gracias, 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 ese aplauso es para ustedes. No aplaudan, no aplaudan, es una obligación tocar así de bien. Y bueno, esta canción es una de varias, de las que fueron descompuestas por un servidor, ya se las iré ahí recetando poco a poco por los oídos. Si alguno de ustedes se acuerda de alguna que, no sé, que hayan escuchado alguna vez, de preferencia que no esté tan grosera porque luego aquí el YouTube me limita. Pero bueno, seguiremos intentando sacar las diferentes versiones. Ah, un agradecimiento, ahora sí ya somos 103, que bueno, gracias, esto va creciendo, espero que les siga agradando. Sigan comentando, a veces ponen cosas bien divertidas. Un saludo a toda la familia, a todos los amigos, espero que se encuentren muy bien. Ya este año se está poniendo bien raro. Recuerden que yo no soy un gran artista, ni mucho menos, pero a la lucha le vengo haciendo, así que si alguno de ustedes trae algún like o alguna suscripción que quiera regalarme y que no le afecte la economía, de antemano muchas gracias. Tengan ustedes un muy buen viaje, una muy buena semana y lleguen felices a donde quiera que vayan. Consuman frutas y verduras. 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 Gracias.